Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El Minuto del Ciudadano. Derechos humanos para todos. No sólo para quienes repelen la violencia injusta. Derechos humanos tienen todos los humanos. Estudiantes, indígenas, jóvenes, conformes, inconformes, viejos, hombres, mujeres, niños, policías, soldados, todos. Todos tenemos derechos humanos, ya que la comisión anda por aquí. Le venden que los derechos humanos solamente los tienen los que, vulnerando las normas y las leyes, son repelidos por la fuerza pública. No, derechos humanos tenemos todos. Absolutamente todos. Nadie está exonerado. O también nos quieren robar los derechos humanos. No me diga. Es posible. Es posible. Barranquilla es la casa de la selección. Y Barranquilla va a ser hoy otra vez la casa de nuestro equipo nacional. Ayer la alcaldía de Barranquilla puso un video al aire. Lo único que no me gusta del video es la frase esa de, sí se puede. Porque es que eso es el grito más perdedor que yo conozco. Cuando uno dice, sí se puede, es porque está admitiendo la superioridad del otro. Y aquí, la superioridad la tenemos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los ciudadanos de bien. Entonces, primero debo felicitar a Barranquilla. Hasta ahora, ha tomado todas las previsiones del caso. Argentina llegó sin problema, entrena sin problema. Y esperamos que el juego se desarrolle sin problema, porque somos más los que queremos intentar llevar una vida en paz y normal. Entendemos todo, no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que pasan, pero las cosas no se solucionan agravando la situación. Barranquilla, dejo este video. Obviamente, como esto es radio, ustedes van a escuchar el audio, en el que ratifica que es y será la casa de la selección. Y con todo derecho, porque se la ganó a pulso, porque ahí es en donde nos sentimos más cómodos cuando de selección nacional se trata. Y me incluyo. Aquí está. Barranquilleros, durante muchos años, nos enfrentamos a todo y a todos para demostrar que esta era la casa de la selección. Fue ganada a pulso, gracias a ti, a tu apoyo, a tu calor, a ese aliento que ha llevado a Colombia a cinco mundiales. Barranquilleros, este martes ante Argentina, somos la fuerza y el corazón de nuestra patria. No podemos parar de alentar, no podemos detener la ilusión del triunfo, no podemos contener el coraje de nuestros once guerreros, no podemos interrumpir la ilusión de cincuenta millones de colombianos que soñamos con una nueva victoria de nuestra selección. Vamos Barranquilla, unidos como hermanos somos imparables, seamos protagonistas de una nueva hazaña. Ya lo hemos hecho muchas veces, sí se puede Barranquilla, sí se puede, claro que se puede. Colombia, aquí está tu patria chiquita que te apoya. El partido lo jugamos todos y todos vamos a ganar. Sí señor, felicidades y que tenga muchísima suerte hoy en la organización del partido, que va a tener 10 mil espectadores. Pues sí pues, es que, a ver, ¿cómo es posible que vaya a ver si estamos en plena pandemia? Claro, estamos en pandemia, el bicho no se ha ido, y qué miedo, el bicho está ahí, pero tenemos que aprender a convivir con él. Y si masivamente salen, dicen, a marchar y a protestar, ¿por qué no pueden ir 10 mil a un estadio? O a la hora de la marcha no hay bicho y a la hora del estadio sí. A ver si somos un poquito coherentes ya, la coherencia no es propiamente nuestra mejor aliada. Afortunadamente avanza la vacunación en Colombia y el plan está funcionando perfecto. Corte 23.59 junio 7, dosis acumuladas 11.733.523. Segundas dosis acumuladas 3.471.207. Dosis por día 118.258. Segundas dosis 20.686. Obvio que comparativamente con las máquinas europeas, pues esto no es mucho. O es bueno, pero no tanto. Pero en el contexto en el que vivimos, el plan de vacunación es excelente. Y ahí vamos. Y hay que seguir. Vacúnese. Vacúnese. Porque si ayuda a usted, le ayuda a su familia y nos ayuda a todos. ¿Ya? Y sí, y el que no se quiera vacunar, pues un problema de él. Y el que quiera salir a la calle sin ponerse el tapabocas y amontonarse y tal, pues bueno, es su problema. Por supuesto que está atentando contra la salud de los demás. Pero primero va a atentar contra la suya. Y es su problema. Vamos a hablar de fútbol. Hoy Colombia, con unos números pavorosos frente a este tipo de equipos, tratará de romper la historia. Colombia, yo quiero acabar con este discurso. Y si Colombia gana hoy, pues se terminó. Pero mientras Colombia no le gane a los grandes, tengo que decir que Colombia no le gana a los grandes. Colombia en eliminatorias. Claro, en Copa América nosotros ya nos acudimos de Argentina. Afortunadamente. Gracias al míster Queiroz. En Salvador Bahía. Además, un partido muy bien jugado. 2-0. No, estamos hablando de clasificatorias a Mundial. En el 2011 le marcamos por última vez a Argentina. Que nos ha ganado. La última vez aquí con un gol de Biglia. La última vez allá 3-0. Tiro libre de Messi. Era un equipo que jugaba muy mal. Y estaba en el peor momento. Estaba que sacaban al técnico Bausa. Pero fuimos un desastre. Y perdimos. Allá y aquí. A Argentina no le marcamos un gol. Y a los grandes no les ganamos. La última vez que logramos un triunfo. Fue contra Chile en el 2012. Vamos a completar 10 años. Y si hablamos de Barranquilla. Nuestra casa. En las últimas clasificatorias. Solamente ganamos a los débiles. Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Cuatro partidos de nueve. Contra los otros cinco no pudimos. Contra los cuatro grandes. E incluyo a Chile dos veces campeón de Copa América. Ni tampoco pudimos contra el débil Paraguay en aquella época. Se acuerdan que ese partido contra Paraguay nos pudo haber costado la clasificación a Rusia. Es que es bueno tener memoria. Para lo bueno y para lo malo. La memoria nos ayuda. Y la última vez perdimos con Uruguay 3-0. En estas clasificatorias. Pues llegó la hora de la reivindicación. Llegó el momento de marcarle goles a Argentina. Y de ganarle a un grande. Hay tres maneras básicas para preparar un partido. La primera es pensando en los atributos propios. Potenciando lo que mejor sabemos hacer. Y maquillando, disimulando los errores. Obviamente que el fútbol es de órdenes y desórdenes. De errores y aciertos. Ningún equipo del mundo, ni el mejor, deja de equivocarse. Todos se equivocan y nos equivocamos. Esa es la primera. Pensar para adentro. Potenciar lo positivo. Disimular. Minimizar lo negativo. La segunda manera es priorizar el conocimiento del rival. Se echa mano de los analistas. Hoy se trabaja con Big Data. Discount. Instat. Y todas las plataformas le dan a uno todas las herramientas. Para saber cómo juegan los equipos. Cómo se mueven. Cuáles son sus puntos débiles. Y contextualizar las ideas de juego. Y hay unos patrones individuales y colectivos. Aunque el fútbol es dinámico y cambiante. Hecho por seres humanos. Y no está parametrado. Pero hay unos patrones. Que identifican unos comportamientos colectivos e individuales. Y en Big Data está. Y todos los equipos del mundo se mueven a través de esas plataformas. O sea que uno ya sabe cómo juega el rival. Conoce los defectos y las virtudes. Conoce absolutamente todo. Entonces hay técnicos que se apoyan. Únicamente en el conocimiento que tienen del rival. Y planifican los partidos en torno a eso. ¿Cómo corto la comunicación entre Depol y Tagliafico? ¿Cómo corto la comunicación y a Hilo a Messi? ¿Cómo cierro los espacios a Lautaro para que se haga inútil? Porque el Lautaro es muy importante con espacio. Sin espacio no es importante. Y así todo se trabaja en torno a la capacidad del rival. Y la tercera. La más usada. La más recomendable. Es potenciar lo propio. Y conocer lo ajeno. Y preparar un partido desde esa ruta. Desde la ruta propia y la ruta ajena. No quedarse únicamente con lo de uno. Si yo juego bien no importa el otro. O la otra. Mirar solamente lo del otro. Y no mirar para adentro. Hay que sumar. Entonces no se puede perder de vista. El nivel de los jugadores colombianos. Nosotros le ganamos es cierto a Perú y le ganamos bien. Pero tenemos un nivel bajo en muchas de nuestras individualidades. Que no venían haciendo una buena campaña. En segundo lugar. ¿Cómo se articula lo que quiero colectivamente? Reinaldo Rueda es un excelente estratega. Pero no es un mago. No. Nosotros hemos jugado contra Perú. Con lo que había dejado Queiroz. Ya alinear los jugadores. Esa es una decisión de Reinaldo. Pero la idea de juego. Es la idea de Queiroz. ¿Tendrá que irla ajustando Reinaldo? Claro. La va a ajustar. Y cada entrenamiento que pasa. Será más equipo de Reinaldo. Y menos de Queiroz. Ahí hay una impronta. Por eso Reinaldo inteligentemente. Como no había tenido el suficiente tiempo para trabajar con este plantel. Optó por la misma defensa. Que había tenido el anterior técnico. Por el doble pivote. Que a él lo caracteriza. Y que fue una variante. De un modelo 4-1-2-3. De Queiroz. Le metió retranca en el medio. En vez de tener interiores. Tuvo doble pivote. Y dos externos. Colombia jugó con esa variante. Yo ayer. Mostraba anoche en Planeta Fútbol. Los últimos cinco partidos de la selección. Y en los últimos cinco partidos de la selección. Hemos tenido cuatro dibujos diferentes. El 20% de esos partidos. ¿No? Que fue el juego pasado. 4-4-2. El 4-4-1-1. Se dio el 20%. Una mezcla de varios compromisos. De Queiroz y algunos minutos del partido pasado. El 4-2-3-1. El 19%. Y el 33% de los últimos cinco partidos. Fue un 4-3-3. Entonces, lentamente, Reinaldo tiene que ir adaptando la idea de juego suya a los jugadores o los jugadores a la idea de juego suya. Como quiera. Pero eso no se hace en tres entrenamientos. Ni en un partido. Por eso hay que echar mano de la memoria que los jugadores tienen. Entonces, él tendrá que ir ajustando cosas. Y lo más importante es saber en qué lugar del campo tengo que poner el equipo. Se hizo muy bien en Lima. Se puso en zona 2. No muy lejos del arco los centrales, que no tienen un gran poder de reacción. Y por lo tanto, se obvia o no se hace presión en salida, salvo momentos de partido. Pero por lo regular, una defensa acomodada o un bloque acomodado en la mitad del campo. Y pienso que eso también hay que hacerlo hoy. Nosotros no podemos salir como locos a jugar ahí arriba. Sabemos de nuestros problemas, de nuestras limitantes. Y entonces, como conocemos qué hace el rival, lo mejor es no darle mucho espacio a la espalda de Davinson Sánchez y Jerry Mina. Porque si le damos espacio a Lautaro, ahí sí decide hacer goles. Y es mejor no. Además, defender muy cerca al arco tampoco, porque una falta y Messi nos puede vacunar de pelota quieta. Dentro de la estrategia, lo mejor es poner el bloque en zona 2, en la mitad del campo. Y ahí cerramos filas, ahí cortamos comunicación, porque ya no se hace marca al hombre. Afortunadamente, cada vez se habla menos de cómo vamos a marcar a Messi. Afortunadamente, ya se habla menos de eso. Porque ahora son equipos. Y sí, allá tratan de rodear a Messi, de una manera o de otra. Porque es un jugador excluyente. Pero usted no se puede preocupar únicamente de Messi, porque si se preocupa de Messi, se convierte en un señuelo y otro te hace daño. De hecho, la última vez que nos ganaron aquí fue gol de Biglia y Messi no estuvo, creo. Entonces, hay que taponar salida de laterales. Para eso tenemos a Cuadrado y a Díaz y juegan los dos. Porque supongo que Reinaldo va a mantener la base. Yo no haría sino un cambio. Y todo depende de lo que quiera. Él puede optar por un 4-3-2 o un 4-5-1. 4-3-2-1. Sería dejando a Dubán de punta. Díaz por un lado, por el otro cuadrado. Y armar un tribote en el medio. Con un seguro de contención, que puede ser Cuellar o Barrios, seguramente Barrios, y Cuellar y Mateus Uribe jugando como interiores. ¿No? Pero básicamente partiendo de una línea de tres. Esa es una opción. Es una opción que muchos considerarían defensiva. Es una opción de protección. Porque usted lo primero que tiene que hacer, con ellos o sin ellos, con tribote o sin tribote, es impedir que el contrario te haga gol. Eso es tan viejo como el uso de andar a pie. Los dinosaurios y los del paleozoico hablaban de esto. ¿No? Hablaban de arco en cero. O sea, eso no es nuevo. Eso no es fútbol moderno. Arco en cero. Si yo tengo el arco en cero, dispongo de 95 minutos para hacer un gol. Como usted no necesita hacer 20, porque si usted hace 20 o hace 1 para ganar, igual le dan 3 puntos. Si nosotros tenemos unas urgencias de gol diferencia y tal, eso es otra cosa. Por ahora, nosotros tenemos que tener la llave de la puerta. Cierras la puerta, ojalá blindada, y tú cargas la llave. Y hay maneras de hacerlo. Pero es lo prioritario, lo primordial. Y desde ahí edifica lo otro. Entonces, esa es una forma. Y la otra es recurrir al mismo 4-4, pero arriba cambiar la fórmula. Dejar a Dubán y poner un hombre que tenga la capacidad de complemento para evitar que Dubán salga de los dos centrales. No es bueno regalarse entre los dos centrales, pero tampoco es bueno alejarse de la zona de influencia. Y tirar a Zapata por la derecha es un desperdicio. El técnico argentino que tuvimos aquí 7 años lo puso por la izquierda. ¡Horror! ¡Horror! Claro que muchos aplaudieron en el partido 1-1 en Lima, que es que brillante Zapata, ni la agarró el pobre Zapata. Y ahora jugó por la derecha. Yo creo que él se siente muy incómodo con otro 9 de sus mismas características. Él necesita un jugador que le regale espacio, no que le quite espacio. Y un 9 complemento podría ser Borré. Borré es jugador de diagonales, Borré es un jugador de venir, pivotear, trescuartear. Y eso le permite a Zapata jugar un poco más arriba, sin estar obstaculizado por los rivales y por sus propios compañeros. Hay que evitar el fuego amigo. Por eso a mí no me gusta el doble 9. De pronto hoy repite la formación, llega Muriel y hace tres goles, y Zapata hace dos, y listo. Y van a decir que, ¡perfecto lo del doble 9! No. El hecho de que eso suceda, ojalá sucediera, sería la confirmación. Como es la excepción de la regla, confirma la regla. ¿Listo? El doble 9 no te garantiza más goles. Al contrario, te garantiza y te asegura menos espacio. Pero Borré sería un buen complemento. Hay que buscar complementos. Ahí tiene usted dos maneras para plantear el partido. Reinaldo debe tener cinco más, ¿no? Cinco más. Ellos hablan de poner tres. A ver. Una cosa es jugar con tres y otra cosa es jugar con cinco. Tú juegas con tres cuando estás atacando. Pero juegas con cinco cuando te estás defendiendo. Y si uno sale con la idea de priorizar el arco en cero, ellos jugarían con cinco si optan por tres centrales. Ahora, si ellos deciden salir a buscar el partido y juegan con tres centrales, esos serían los únicos defensores. Y el resto estaría abocado a jugar a la altura de los centrocampistas. Hablo de los carrileros y de ahí en más. No creo que vayan a ser tan arriesgados. Ellos tienen un buen saldo de puntos, pero futbolísticamente están en un serio déficit. Porque Argentina está enfrentando un problema de juego. Hasta ahora la ha sacado. Contra Ecuador no mereció ganar. Y ganó. Contra Chile. Hombre, sí, tuvieron. Bravo tuvo un par de paradas, pero generalmente neutralización. Yo creo que esa es una defensa atacable como es la nuestra. Porque contra Perú no sufrimos. No nos atacaron. Paolo no estaba. No estaba. Estuvo en la cancha, pero no estaba. Cuando entró la padula hizo daño. Y ahí desnudó unos errores ciertos. Por eso nosotros tenemos que tener muy blindado ese cuadrado de seguridad. Mucho cuidado sin la pelota y con la pelota. Sobre todo salir jugando con ella. Si hay agresividad hay que intentar el tercer hombre. Los triángulos funcionaron en el partido contra Perú. Tendríamos que buscar hacerlo aquí más rapidito. Y si no buscar una salida por fuera. Con cambios de orientación. Ah, esa es otra cosa. Colombia juega muy lineal. Es decir, muy corto, muy pelota segura. El cambio de orientación en Colombia casi nunca se da. Por lo tanto, ese factor sorpresa no aparece. Y hay que incluirlo. Seguramente Reinaldo con el tiempo lo hará. Es un pulso complicado. El hecho de haberle ganado a Perú no quiere decir que tenemos cheque al portador para ganarle a Argentina. No, no, no. Ellos son buenos. Tienen muy buenos jugadores. Algunos no están tan bien como el caso nuestro. Y es un partido como cualquiera otro. No es el clásico. No es el partido de vida o muerte. Pero para nosotros sí es muy importante sacudirnos de ese lastre que traemos frente a los equipos fuertes, duros. Y sobre todo en el tema de gol ante Argentina. Esta es la gran oportunidad para volver trizas la historia. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.